Te voy a explicar cómo utilizar la plantilla de resultados Reto 40 Excel. Esta plantilla está con el objetivo de que lleves los resultados de los ejercicios que vayas realizando en el Reto 40 Excel. Como son 40 días consecutivos que vamos a trabajar en el Reto 40 Excel, vas a ver la columna Día, el número de los días del 1 al 40, por los 40 días que dura el Reto. Están habilitadas dos columnas de esta plantilla para que diligencies los datos. ¿Cuáles son esas columnas? Tenemos la del tema y la columna de la calificación. Cada día, con base en el tema o la situación que estemos afrontando, tú vas a ingresar el tema o el nombre del artículo ahí. Por ejemplo, vamos a asignarle tema 1. Esto es simplemente un ejemplo. Tema 1. Pero en el caso que veamos un caso o una situación con tabla dinámica, la ingresas ahí o con una macro, con una fórmula, con una función, simplemente ingresas ahí el nombre. Ahora, la calificación. Hay tres tipos de calificación. Tenemos, míralas, aquí están tres conceptos. Tenemos pruebas efectivas que se van a identificar con las tres E. ¿Cuáles son las pruebas efectivas? La que resolviste efectivamente con base en el tiempo estipulado para cada ejercicio. Cada ejercicio tiene un tiempo recomendado para resolverlo. Si lo resuelves bien en el tiempo propuesto o menos, pues fue una prueba efectiva. Y tendrás una calificación de las tres E. En el caso que te hayas demorado más del tiempo propuesto, pues es una prueba por mejorar. A lo cual, vas a ingresar una letra E. Y en el caso que tengas sin realizar el ejercicio de ese día, pues lo puedes dejar en blanco o simplemente le asignas el concepto o la calificación pendiente. Entonces, mira, tema 1. Si tenemos, aparecen tres valores. Las tres E, que es efectivas. Una E, que es prueba por mejorar. Y la otra, que es pendiente. Es decir, sin realizar. Entonces, ten presente algo también. Aquí se va a ir mostrando cuántas pruebas efectivas tienes, cuántas pruebas por mejorar tienes y cuántas pruebas pendientes. Cantidad de pruebas, 40. Correspondiente a la cantidad de días del reto, 40 Excel. Y adicional, tus resultados por día se van a mostrar con un color. Mira que pruebas efectivas tiene un color verde, de fondo, letras blancas. Así mismo, tiene un formato, lo de pruebas por mejorar y de la misma forma sin realizar. En este caso, todas están de color negro. Es decir, que están pendientes. Mira que son 40. Cuando apliques una calificación, se va a asignar un color identificando cuál es tú, cuál es el concepto que se aplica para ese día. Es decir, si fue efectiva por mejorar o si está pendiente. En este caso, tenemos todas pendientes porque no hemos ingresado la calificación de ningún día. Entonces, vamos a ingresar de este día. Entonces, si digo 3E, es decir que fue efectiva. Entonces, mira que me dice que prueba efectiva 1 sin realizar 39 y de la misma forma me asigna un color a el día 1. En el caso, vamos a ingresar tema 2. Vamos a ingresar que fue, que está por mejorar. Entonces, mira que me asigna el color gris que es por mejorar. Tema 3. Del día 3. Entonces, puedo asignar cualquiera. Entonces, mira que volumen me asigna. Si lo cambio, pues me cambia o simplemente lo puedo dejar pendiente en el caso que esté sin realizar. Y de esta forma, simplemente lo que haces es guardar este archivo. Guardas este archivo y lo abres todos los días cuando trabajes tu ejercicio. De esta forma es que se trabaja con esta plantilla. Aquí vas a llevar tus resultados. Lo ideal es que te esfuerces y seas disciplinado o disciplinada para primero entender el video que te vamos a enviar diariamente o que vamos a publicar. Así es que puedes repetir ese video y después ir a la práctica. Si quieres volver a ver este video que estás viendo, simplemente lo que haces es, para ver cómo se utiliza la plantilla, pues simplemente le haces clic a esta opción. Cómo utilizar esta plantilla. Ahora el siguiente paso que debes de realizar es descargar esta plantilla. Para descargar esta plantilla, debes de suscribirte al reto 40 Excel a través de la siguiente página que te voy a mostrar. A través de esta página, puedes descargar la plantilla, dice especialistaenexcel.com slash reto 40 Excel. Vienes, ingresas tu email, ingresas tu nombre sin apellidos y le haces clic en unirme al reto ya. Ahora, si estás suscrito a los boletines, a los correos que te enviamos de especialista en Excel, semana tras semana, todos los martes, ya estás suscrito. De igual forma, ingresa tu email y tu nombre y te va a llevar, el sistema te va a llevar para que descargues la plantilla. Ten en cuenta que si no estás suscrito, el sistema te va a enviar un correo inicialmente, te va a pedir que confirmes la suscripción y después te va a llevar a una pantalla donde vas a obtener el archivo de la plantilla. Entonces, debes tener eso en cuenta. Si ya estás suscrito, al ingresar tu email y tu nombre, después de darle clic a unirme al reto, automáticamente te va a llevar allá. Y si no estás suscrito especialista en Excel a través de tu email, lo que va a hacer el sistema es enviarte un correo, vas a confirmar el correo y después de que confirmes, te va a llevar a esa pantalla donde vas a poder descargar la plantilla para que comiences a trabajar y comiences a llevar tu calificación diaria. Así es que, accede de una vez y descárgalo.